¿Qué es el Domingo Atletico Argentino? Yo digo que es un día muy especial en el club, puede que nunca haya pasado en su historia, por eso que lo hemos denominado este domingo 15 de mayo, un día histórico para el Club Atletico Argentino. La idea es presentar la nueva equipación para la temporada 2022 de todas las divisiones inferiores y de todas las disciplinas del club, entonces vamos a hacer una gran foto en familia aprovechando la previa del partido de Argentino versus Luján de primera división. Y bueno, y también de alguna manera reforzar un poquito el tema este de la serie nacional que se va a emitir, el Club Argentino ha sido el elegido, que tiene mucho que ver con todo lo que va a pasar de la historia del club, no puedo decir nada del guión, y donde van a participar, bueno, actores o artistas nacionales muy conocidos. Hola, soy Guillermo Moya, soy el director de la serie El DT, que estamos ahora cubriendo un evento del club y en unos meses vamos a venir a filmar un poco acá. Bueno, elegimos el boli porque encontramos mucha identidad con el club, en el sentido de la infancia que habíamos tenido con el codirector y el coescritor, entonces había una buena relación anterior a esto, y empezamos a analizar toda la historia que tenía el club y todo lo que tenía que ver con la comunidad, y bueno, lo encontramos muy parecido a un montón de cosas que vivimos en nuestra infancia, en nuestros clubes también, y entonces nos pareció una linda idea poder relacionar nuestra infancia con un proyecto tan grande y con este lindo club. ¡Gracias!